de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos 6 meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país el título de la obra que están veient dissabte santa es el primer premi a la millor fotografía que conté imatges de la setmana santa de gandia sobre de salvador malonda y estamos hablando del premio la 39 edición del concurso nacional de fotografía que organiza la junta mayor de germandats de la setmana santa y que podemos visitar hasta el 12 de febrer así en la casa de cultura marqués de gonzález de quirós muy buena vesprada anem a proposar los que nos acompañen en una visita muy especial a esta exposición que recorden hasta el 12 de febrer tenemos varios convidados parlaremos con salvador el autor de la fotografía que acaben de vore y que s'han dut ese primer premi parlaremos también con el responsable, podríamos decir, cultural de la junta mayor de germandats, el vicepresidente de cultura también con un membre del jurado por ver la dificultad de la tria de la selección de muchas, muchas obras pero arranquemos este programa con el presidente de la junta mayor de germandats de la setmana santa Emili Ripoll Buenas tardes, Dani Deia yo, muchas, muchas obras y son muchas, arriba a 1.786 fotografías presentadas que son de unos 288 autores, autores, balance de la participación, satisfacción absoluta La verdad es que sí, no podemos estar más desvenidos de todo lo que ha comportado preparar este 39 concursos ya en porto con un gran par de concursos, pero pensamos que necesitaba un pequeño cambio para poder fomentar la participación y en esa línea comenzaremos a trabajar y estaremos mirando otros concursos como lo hicieron y entendían que había que aproveitar las nuevas tecnologías para intentar rellenar aunque sabeu que este concurs nacional de fotografía aparte ya muchos años, 39 Están más que consolidados Están más que consolidados Están más que consolidados pero ni se va y se espenta, ¿no? Ficáramos a l'ordre del día y ficaramos también a trabajar las nuevas tecnologías La verdad es que esperábamos y evidentemente que no haya un aumento de participación, pero no está La verdad es que nos ha sorprendido gratamente, evidentemente, que no hubieran 1.756 fotografías Estamos hablando de prácticamente quintuplicar la participación de la anterior Estamos hablando de mucha participación y de los años, haciendo una valoración de años anteriores Estamos prácticamente triplicando cuanto más participación había Tant de fotógrafos como de obras presentadas Evidentemente la valoración positiva Y temáticas, porque he de recordar que hay dos temáticas, aspectos de la Setmana Santa y temática lliure Varietat absoluta en cuanto al contingut, los motivos de cada fotografía Y cada año yo creo que se sorprén porque se supera el nivel de la cualidad de las fotografías El que está claro es que el concurso de fotografía de la Setmana Santa de Gandia Ya ve revestida de mucha calidad durante todos los años que porto, pero está claro que con más participación Más percentatge de calidad que hay que haber, ¿no? Y entonces eso es verá, es decir, hay que convidar a la gente que venga y que venga a ver las fotografías Que venga a ver la exposición que pasará un ratat agradable Hay que tener en cuenta como estamos, ¿no? Hay que tener en cuenta con seis personas solas Pero bueno, que se puede venir Que se puede venir hasta el día 13 de febrero a Borla Y que no se lo pierden La verdad es que es interesante que estiguen Porque hay mucha calidad Ya os lo contarán los mis compañeros Aquellos fotógrafos que han participado, fotógrafos de renom Y que están a seis posajes Bueno, lo que decíamos, cultura segura Esta vez, de la mano de la Setmana Santa Cultura segura siempre Y podemos venir así, hasta el 12 de febrero A visitar esta magnífica exposición de la Tretorau Edición del Concurso Nacional de Fotografía No te vayas muy junto Porque vamos a hacer un recorregut Pero queremos hablar con tu, Emili Por el tema de qué pasará en la Setmana Santa de Gandia Ya tenemos algunas líneas que tenéis en la taula Pero entremos en detalle para finalizar el programa Para que la gente también estiga pendiente de la Setmana Santa de Gandia De esos actos, sobretot, litúrgicos Parlem ahora de seguida Vale, ahora nos veamos Hasta ahora Seguimos a las altas Y ahora sí es el momento El que dèiem Así están Només entrem en la sala d'exposición Están las obras premiadas en las diferentes categorías Porque está la temática lliure Después aspectos de la Setmana Santa Un general y actos de la Setmana Santa de Gandia Y así vemos Primer premio de la Setmana Santa de Gandia Dissabte Sant de Salvador Malonda Vidal Parlaremos con ellos Pero hay muchas fotografías exposadas en esta sala de la Casa de Cultura Están las finalistas, las que han estado seleccionadas y, sobretot, las premiadas Y ahora hacemos este recorrido Y comentaba yo que vamos a hablar con un de los miembros del jurado Y ahora tenemos a Javier Pastor Javier, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Y como representante vicepresidente de Cultura de la Junta Major de Germantes de la Setmana Santa Ximó Lasso Ximó, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, arranquem, si voleu, el recorregut Porque, dèiem, cuantas son las obras, Ximó, que están exposadas en esta mostra? Així en la mostra n'hi ha una selección de 80 obres dins de los finalistas, no están todas las finalistas N'hi ha una selección de 80 obres que los comisarios son los que han decidido que deberían estar representando una miqueta todo el ámbito del que se ha presentado en el concurso Estem ahora en este costado, porque están bien distribuidas las temáticas, estamos ahora en los aspectos de la Setmana Santa, esa temática, una de las dos temáticas, Javier, dificultad, o ha tenido como membros del jurado difícil triar y damunt, en esa multiplicación por cinco participación, ¿cómo está la tasca del jurado? En principio, me gustaría señalar que se ha hecho por parte de la organización del concurso una preselección muy coherente, muy bien feta Y en este aspecto lo tengamos más fácil respecto a la cantidad Respecto a la calidad, la cosa sigue una miqueta más laboriosa, porque el nivel del concurso es muy alto Entonces, llegar a triar a un ganador es sumamente complicado, porque te lo ponen difícil, el nivel es muy alto Claro, vamos a decir, Javier Pastor, que junto a tú, dentro del jurado estaba Nacho Francés y César Blay, para hacer esa complicada tasca Deia allò, varietat absoluta a l'hora de captar imatges de la Setmana Santa, que es tan rica que dona motius, pero muy diferentes a l'hora de captar una fotografía Sí, yo creo que es un género ya dentro de la fotografía, como está el paisaje, está el retrat, pues yo creo que la Setmana Santa ya es en sí un género Y da un montón de juego, da un montón de juego, da un montón de juego compositivo, da un montón de juego cromático Y temáticamente, es súper extens y tiene muchas posibilidades Y eso se refleja en las obras presentadas, fundamentalmente Recordemos que han estado 1786 fotografías presentadas, que corresponden a 288 autores 729 de los aspectos de la Setmana Santa, de los cuales 88 de la Setmana Santa de Gandía Que también es importante, afronta a esos 1057 de temática lliure ¿Sempre sol ser mayor la participación en temática lliure? Porque hace un poco la evolución del... Sí, normalmente la temática lliure dona más joc, tiene muchos más ámbitos que un ámbito tancado como puede ser la Setmana Santa Pero va equiparándose, poquito a poquito va intentant pujar el número de fotografías de la Setmana Santa Pero obviamente el tema lliure siempre es superior No hay sorpresas, porque nos hemos parado así Porque en esta fotografía, la Setmana Santa, Javier Arcenillas de Alcobendas ¿Qué os podéis decir de esta fotografía? Bueno, Arcenillas es un fotógraf, un freelance premiat amb el guardó Wordpress Que es un premio muy prestigioso de fotografía Ell es profesor también de fotografía a la Complutense de Madrid Y bueno, las sus imágenes van más enllà del concepto temático Siempre tienen darrere una historia que tiene mucho que ver con los personajes Esta fotografía es muy interesante Compositivamente está perfectamente resolta, cromáticamente también Pero al mismo tiempo los personajes tienen una vida, un trasfondo muy interesante, muy divertido La imagen tiene algo más detrás, tiene muchas cosas detrás Y eso es lo que distingue una fotografía perfecta, una fotografía muy buena, de una fotografía bien feita Yo creo que aquellas imágenes que nos conten más historias son las que realmente nos interesan más Que no es solo la composición sino el que nos transmit también esa imagen Seguimos nosotros para esta exposición Bueno, en este caso, en los aspectos de la Setmana Santa El primer premio ha estat per a Alfredo Aguilar, per la obra Setmana Santa Granada Segon premio, per a David Piqueras Aparicio, de Puerto Segundo, per la obra Procesión Y después, pel que va a la Setmana Santa de Gandía, ya han dicho Salvador Malonda Amb la obra Dissarte Sant Y según premio, a la primera fotografía, amb imágenes de la Setmana Santa de Gandía Per a José Reyes, de San Moí de Llobregat, per la obra Cristo y Acente He separado así también, porque sobre esta fotografía creo que Javier va a ser una de las que Voy a cambiar de costado, pasar por delante, en queda así Esta también va a quitar mucho la atención Sí, es una fotografía, es un contrallum muy bien resuelto Y cromáticamente es una imagen muy interesante Es una de las que llegan a la final Lo digo un poco, cuando llegas a la última selección es cuando ve lo complicado Cuando ya no es una imagen bien feta o una imagen perfecta Sinó una imagen que te aporta más, que cuenta más cosas, que vols descubrir más historias cada vez que la veus Yo creo que ese es el secret de las fotografías bien feta y de las fotografías premiadas Yo no sé... Claro, siempre cuando veiem, por ejemplo, esta imagen Tenemos el dubte, plantejamos El fotógraf, fotógrafa en este caso es de Sevilla, Gabriela ¿Ha captado el momento o es una escena preparada? Está siempre ese dubte, no? Bueno... Que no le lleva mèrit a la fotografía Yo creo que no Yo siempre, desde el punto de vista de la creación Para mí es tan importante la preproducción como la producción Entonces, si es una instantánea, fantástica Y si ha sido preparada, pues también fantástica Porque ha estado muy bien preparada Porque en este caso, sí que tiene esa sensación de instantánea Pero sí que es de ver que la llum, que el fum, que el trasfondo están muy bien trabajados Yo no me atrevería a decirlo Es muy difícil llegar a decirlo, pero tan se vale No creo que sea una cosa... Pues a mí, ahí tenemos una otra imatge que veremos después Que no es una instantánea, es una hora preparada Que es fantástica, vull dir, que no... A mí me parece que no hay diferencia en este aspecto Pues vamos a ver esta obra Y mientras vamos... Ximo, comentaba Emilio Ripoll Que el fet de aprofitar ese format digital La participación vía digital También facilita Y hasta el punto, comentaba Emilio De multiplicar por 5 la participación Eso es excelente, no? A banda de que... Es una quantitat que asusta, también, por el trabajo que supone Sí, nos esperábamos La verdad es que doblar una miqueta los números de la año pasado Nos ha sorprendido muchísimo La respuesta de la gente, la participación De... Arribar a 1.700, casi 1.800 fotografías presentadas en las dos temáticas Ha asustado Ha asustado A part del trabajo que me importa al darrere Pero nos ha asustado gratamente Gratamente Porque digo... Han triado una opción Nos han jugado en ese aspecto Pero... Hemos acertado Pensemos que hemos acertado Y bienvenido, siguen esas sorpresas Y así tenemos La fotografía A la cual Javier Feía referencia abans Es temática lliure De Héctor Abela De Reus Tarragona Y el que díeum, no? De una composición Muy bien feta Y esa alusión también, no? A la parte histórica, artística Del que refleja esa imagen Sí, esta imagen nos va sorprendre Mucho por lo técnicamente Ben feta que estaba, no? Es una imagen que parte de una tendencia Que van poder observar mucho al confinamiento Esta tendencia de reproducir obres de la historia de l'art En este caso está reproduint un cuadro de David, de Marat Que es una obra cumbre del romanticismo No? Pero vamos Está feta en una calidad fantástica A nivel cromático Es casi pictórica, no? Sí De fet, si la veguérem d'una miqueta más junta Dubtaríamos si se trata de una pintura o de una fotografía No? Sí Y bueno, esta imagen nos va agradar porque refleja el momento Es una imagen de una tendencia Que la poden fins i tot ver en los nostres Instagrams, no? Costantment, no? Eixa tendencia de reproduir obres artísticas Y es un reflexo del momento, no? De com el concurs es actiu, es actual, es contemporani I es va sorprendre molt, sobretot per la calidad técnica que tenia, no? Pero hay mucha cualidad en todos los aspectos en esta exposición Fins al 12 de febrero es puede visitar así en la Casa de Cultura Entonces, los convidemos, los animamos que vinguen Porque es disfrutar de los aspectos de la Setmana Santa También, más cuestiones de temática lliure Anem a seguir amb esta visita Pero, fem un paró porque Anem a la entrada d'aquesta sala En estar instalada l'exposición de las obras seleccionadas En la 39ª edición del concurso nacional de fotografía Anem allí, porque comentábamos A nosotros está Salvador Malonda El primer premio a la millor fotografía que conté imatges de la Setmana Santa de Gandia Que está dentro de ser uno de los dos aspectos de las temáticas de este concurso En aspectos de la Setmana Santa Y así tenemos el autor, Salvador Malonda Bueno, supongo que satisfacción absoluta en este primer premio Tú ya has participado en otras ediciones T'has quedado ahí pero primer premio ¿Cómo se queda uno? Muy satisfecho Muy satisfecho La verdad es que es muy satisfecho Porque he estado presentando varios años En el antigu format, que era portar las fotos y tal Les portávamos a la Seu de la Setmana Santa Y en un año este format, pues mira En principio no quería presentarme Pero me van animar y el format que era era el idoni Y dije pues vamos a presentarme Y esta fotografía es la última del pack que enviaba Sí Y esta fotografía en qué momento se sitúa, en qué lugar Que el pati d'Arnes del Palau, el dissabte sant Creo que era el 31 de març, creo que era del 2018 Pero en principio empecé que era del 2019 Pero después, cuando la vaig enviar mirant a Arxiu Y todo el dissabte, era del 2018 Y bueno, pues mira, estávamos unos amigas fotógrafs Fent fotos para la Setmana Santa, para concursos y tal Y estaba en el pati Y voy a ver el grupet Y dije, si puedo tirar algo interesante Y voy a estar esperando Y voy a tirar al menos, creo que tengo 7 o 8 fotos Y esta va a ser, pues la que me ha envergadado Y dije, la voy a presentarla Porque es de ver, es que en tienen 4 Pues que a lo mejor no están hablando estos dos Este que creo que diuen Pedro No estaba mirando para que haya la llum Y enfocándote, enfocándote y mirándote Claro, va a plegar la situación de que la dona está mirando así La conversa que tienen los dos Y Pedro mirando para que la llum Dic que esta es la foto Y mira, me voy a decir La verdad que es igual que todo Has de tener el momento, has de estar en el momento Y tirar en el momento justo, ¿no? Pues me voy a decir Y el momento la voy a presentar Y he tenido la sorte de ganar el primer Has dicho, tirar en el momento justo Porque claro, preparar esa composición Esa es la actitud de cada uno Ni preparar todo a ver si es mejor No, 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 ni preparar No, no, ni díganle Por otra y por otra y por otra y Tens que estar mirando Es igual que el que va a pescar S'ha de preparar todo Y en el momento justo, pam Tens la foto Y así A parte de esa Tengo 6 o 7 más Que todos son poco menos iguales Pero no tienen la Para mí, esa foto Hoy tiene mucho de cosas Y a mí me va agradar mucho Y al jurado también le agrada Por eso está ese primer premio Enhorabona, Salvador Muchas gracias Seguimos nosotros Porque queda recórrer La parte de temática lliure D'esta fantástica exposición Que podemos ver Fins al 12 de febrero Así veiem fotografías Que, tot i que estem parlant Del concurs nacional de fotografía De la Setmana Santa De Gandía Hi ha participació internacional Obres de Brasil I de Nueva York Ximo Traspasa fronteres el concurs Sí, ha sigut una sorpresa Molt agradable Que han tingut en guany Siguent un concurs nacional Rebre 4 autors Dos de Brasil Uno d'Argentina I un altre d'Estats Units Que han volgut participar En el nostre concurs Està simplement Reflectida Com una cosa curiosa Encara que la qualitat De les fotos és la bona Però Això mos porta A si el concurs Continua en Eixa tendència De Que gent de fora d'Espanya Vull que presentar-se El poder obrir-ho A ser internacional Però això és una cosa Per a futur Una cosa que hem de plantejar-nos Clar, Ximó Com a vicepresident de cultura De l'Ajuntament Major De la Setmana Santa Acabes de dir Plantejar-se en el futur I el futur Més imminent És l'any que ve La 40 edició Del concurs nacional de fotografia Dèiem Una convocatòria Més que consolidada I d'una Una qüestió cultural innegable Esteu pensant O ja preparant Alguna cosa especial De cara a aquesta 40 edició Número redor Volem consolidar Que el número 40 Siga el de la consolidació A fotografia digital Ha sigut un primer any Que han passat De fotografia analògica Per dir-ho d'alguna manera En paper A fotografia digital Volem consolidar Eixe punt Perquè creiem Que per als autors És més fàcil Per a ells El poder aportar-nos Les fotografies Es nota en el nombre De fotografies Que s'han presentat en guany I volem perfilar I volem rematar Quatre cosetes Que han vist De la transició Que es pot millorar I a partir d'ahir Consolidar a Eixa I que passi a ser Realment digital El concurs Per fet Això ja arribarà En tornarem a parlar De moment Disfrutem d'esta 39 edició Ens anem cap a la entrada Perquè seguim veient Imatges de temàtica lliure Que és una de les zones De la part D'esta sala De la Casa de Cultura De Gandia I veiem Per a posar el punt final Estem parlant De la Setmana Santa De Gandia I molta gent dirà Què passa Amb la Setmana Santa De la Ciutat Ducal En estos moments de pandèmia Emili Ripoll El toca la resposta Com a president De la Junta Major De Germandats Fa uns dies Va haver-hi una reunió De germans majors De les 18 germandats Per veure Com s'abordava Esta celebració Perquè no es pot aplaçar Per canviar de data Hem de treballar totes conjuntament Per poder acabar En esta malaltia de pandèmia Pràcticament Que serà molt, molt difícil Que puguem entrar a les processions El carrer Estem esperant ja Com comentarem Que l'Arquivismat D'alguna manera Es diga El que hi haurà Perquè Al final La Setmana Santa I si es prevenció Ens poden eixir o no Tenim molt clar Nosaltres Que això va ser molt difícil Perquè hem de tindre clar Que ha de primar la seguretat Com sempre Sempre diem I bueno No hi ha que perdre l'esperança La Setmana Santa celebra Hem d'estar en ella Si acaso d'una manera Més profunda Més espiritual Però que siguem a celebrar-la I dir-la Si la Setmana Santa es farà El que estarà molt complicat És fer-se Els desfiles personals Les mares aniran Abastint un xicotet programa Que aniran contant-vos I diguem-vos Com va ser cada acte I cada cosa Nosaltres El que hem intentat Durant l'any I continuem a fer-lo En Setmana Santa És no perdreix espirit I Setmana Santa viva Que tot està Durant tot l'any treballant En temes de social En temes culturals També Com veieu En la exposició de fotografia De manera diferent Però bueno Que estem allà Donar-hi xa poqueta esperança A la gent Que continuï treballant I que estem allà Per treballar per la gent I per la Setmana Santa de Gandia Per part de tot l'equip de Telesafor Ànims A tot el col·lectiu A tota la família De la Setmana Santa de Gandia També una forta abraçada virtual A Aixaro Madrina de la Setmana Santa de Gandia Caminera de Cris ressuscitat Que torna a patir Com tots Els seus companys i companys De la Setmana Santa de Gandia Estes restriccions Per a veure si D'alguna manera o d'altra Podem fer arribar a la gent Esos actes litúrgics Que sí Està previst que se celebren Però això ja Arribarà de moment L'esperit de la Setmana Santa No es perd I podem viure-lo Eixa passió Esta Setmana Santa de Gandia Emili Moltíssimes gràcies Per estar així Per contar-nos I per convidar-nos A aquesta magnífica exposició Que fins al 12 de febrer Es pot visitar I enhorabona Per tota la tasca que feu Agrair-vos com sempre És una persona Que entén tot això Que està al nostre costat I que evidentment S'ho mereixia Ser la Madrid de la Setmana Santa Gràcies Emili Fins la pròxima Fins la pròxima I que la gent vinga Fins al 12 de febrer Efectivament Convidar-los Com ha dit Emili A que vinguin a veure l'exposició Fins al 13 de febrer Està oberta I que gaudisguen D'esta meravella A veure No es pot perdre D'esta exposició No, no Des de bo que no És una exposició fantàstica Amb un nivell I una qualitat Molt bona Que n'hi ha que visitar I ni que vindrà a veure Perfecte Moltes gràcies Els dos Fins al 12 de febrer Així Aquesta exposició Els espera A la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós Per a disfrutar D'aquestes magnífiques obres Seleccionades Premiades Les tenim així darrere En les diferents categories D'esta 39 edició Del concurs nacional de fotografia Organitzat per la Setmana Santa de Gandia Ja hi treballa valent L'equip directiu de la Junta Major Per a que la cultura En aquests moments de pandèmia No finalitzés més S'ha multiplicat Multiplicat per 5 La participació En esta magnífica convocatòria Fins al 12 de febrer Els espera Així a la Casa de Cultura Gràcies Per estar ahí un dia més I si tenen ganes de més Ja saben o tomarnos Així Entre les afor De verdad Que si no lo tienes Es porque no quieres Con Adamo Tienes la fibra Más rápida del país Nada A una simple llamada Llama gratis Al 1-6-0-0 Y tendrás en tu casa Hasta mil megas Y ahora Y hasta verano Durante los próximos seis meses Como estamos de rebajas 50% de descuento Más fácil Imposible Llama al 1-6-0-0 Y te llevamos inmediatamente Adamo A casa La fibra Más rápida del país 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 Gracias.